Alimentos saludables, verduras, es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeida y vamos a hablar acerca de las verduras y todos aquellos alimentos que son específicamente saludables. Déjame decirte que a veces hay mucha confusión porque seguramente has escuchado que comer verduras es sumamente saludable o algo opuesto también, que comer verduras puede que no sea tan funcional si quieres cuidar de tu salud. Bueno, pues propiamente en este video te voy a explicar si es que las verduras son verdaderamente saludables y cuál es la función, qué efecto pueden tener en tu cuerpo si tú quieres controlar sus niveles de glucosa porque eres una persona que tiene diabetes o probablemente es una persona que quiere controlar su peso, quiere estar dentro del peso ideal o quizás estás batallando con el peso, tal vez tienes problemas de sobrepeso, obesidad. Finalmente déjame decirte que las verduras son un alimento muy nutritivo, muy saludable y que definitivamente puedes integrar tu plan de alimentación. Pero ojo, tienes que saber las cantidades justamente de las verduras que están autorizadas a comer para que no andes batallando y a lo que se te dificulten tus objetivos. Bueno amigos, pues vamos a empezar platicando de las verduras. Tienes que saber que las verduras se caracterizan por ser alimentos que tienen muchísimas vitaminas, muchísimos minerales y además aportan una importantísima cantidad de fibras. Debes de saber que la fibra es un elemento que nos da la oportunidad de identificar la absorción de los carbohidratos. Recordemos que todo lo que comemos muchas veces son carbohidratos. Los cereales como el pan, la tortilla, el arroz, las galletas, propiamente, no sé, las pastas, son cereales que aportan carbohidratos a tu dieta. Bueno, las frutas también aportan carbohidratos. La manzana, la naranja, la toronja, las fresas, las guayabas, las tunas. Finalmente, todas las frutas tienen la oportunidad de ofrecerte carbohidratos a tu dieta. Y bueno, los azúcares propiamente, como la mermelada, el chocolate, la miel y los jugos, todos estos elementos te van a aportar carbohidratos a tu dieta. Bueno, pues todos estos tienen el objetivo de ofrecer azúcar a tu cuerpo para que el cuerpo la convierta en energía. Y no van a ser malos. Pero debes de saber un elemento. Si por alguna razón tú tienes diabetes y lo que quieres es controlar tus niveles de glucosa o quieres mantener tu peso en valores adecuados, debes de saber que la herramienta más valiosa en tu dieta van a ser las verduras. Y te voy a explicar por qué. Las verduras, propiamente, cuando las comemos y nos aportan grandes cantidades de fibra, lo que hacen es que envuelven a todos los carbohidratos. Haz de cuenta, digo, obviamente esto es metafórico porque la expresión correcta sería las verduras lentifican la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal. Y bueno, ahí te va. Si tú comes verduras como las espinacas, la lechuga, los deliciosos nopales, te das a la tarea de comer ejotes o te das a la tarea de comer zanahoria, por qué no, los deliciosos apios, ¿verdad? Si tú comes brócoli, si te das a la tarea de comer chayotes, si comes pepinos con su cáscara o te das a la tarea de comer los famosos, ¿cómo se llaman estos? Ay, no me acuerdo las canciones, les digo. El jitomate, los nopalitos, todas estas verduritas, amigos, aportan una importante cantidad de fibra. Y muy interesantemente es que cuando llegan al estómago y que son los primeros en comerse, lo que hacen es que empiezan a hacer como una capa protectora a nivel del intestino. Digo, particularmente en el estómago, llegan ahí el primero. Entonces bajan y empiezan a envolver. Te das de cuenta que todos estos elementos envuelven al carbohidrato, o sea, por ejemplo, al pan, o envuelven a la fruta, o envuelven a los frijoles, al arroz, a todo esto, ¿no? A las legumbres, que pueden ser las leguminosas, particularmente el frijol, la lenteja y el garganzo. Entonces, todas estas verduras, haz de cuenta que fueran una bolsita de plástico, ¿no? Y que meten, son como una bolsita, que cuando tú metes el carbohidrato al centro, no le permite la salida de manera acelerada al torrente sanguíneo, sino que solamente le deja salir poquito, como si le hicieramos un hoyito a la bolsa y nada más salía poquita fresa, poquito pan, poquito de todo, pero las verduras lo que hacen es que forman una, como una bolsita, y repito, es metafórico, que lo que hacen es que envuelven a todos los carbohidratos para que no sean absorbidos de manera acelerada a nivel intestinal y, por lo tanto, no van a permitir que nuestros niveles de glucosa se disparen. ¿Por qué es importante que nuestros niveles de glucosa no se disparen? Porque si se llegan a disparar, porque yo comí, por ejemplo, ¿qué les gusta? que les gusta una harabana de pastel, lo que provocamos es que el páncreas, que es otro órgano, va a producir una cantidad muy importante de insulina. La insulina es una hormona constructora, que lo que hace es que construye tejido y su fascinación es construir grasa en el cuerpo. Entonces, la insulina va a construir moléculas de grasa que pueden fomentar el problema de sobrepeso u obesidad en las personas. Obviamente, solamente cuando se segregan o se liberan grandísimas cantidades de insulina. ¿Cuándo vamos a liberar grandes cantidades de insulina? Cuando comemos cosas muy azucaradas o muy grasosas, particularmente azucaradas. Entonces, si yo como una harabana de pastel que tiene muchísimos carbohidratos, pues voy a liberar demasiada insulina por parte del páncreas para que la insulina me ayude a bajar mis niveles de glucosa y permanezcan normales. El problema es que al momento de que comí demasiado azúcar tuve un pico de glucosa y ese pico de glucosa provocó un pico de insulina y ahora los dos picos me meten en líos porque pues uno me baja el azúcar pero también al mismo tiempo empieza a construir grasa. Entonces, esta harabana de pastel se va a convertir en grasa que se va a acumular propiamente en el abdomen, en las piernas, en los muslos, se puede acumular en los brazos, en los cachetes, en la espalda, en muchísimas regiones y entonces empezamos a subir de peso. Esta misma grasa va a tener la capacidad de convertirse en grasas que viajen en el torrente sanguíneo y podrían incrementarse particularmente los niveles de triglicéridos y de colesterol. Entonces, las verduras son alimentos que aportan grandes cantidades de fibra que lo que hacen es que lentifican la absorción de los carbohidratos para que evidentemente no tengamos picos de insulina. Ahora, es importante que sepas las cantidades. Por ejemplo, muchos nutriólogos sugieren que las lechugas las podemos comer hasta tres tazas de lechuga y son consideradas una porción de verdura. Si tú tienes una tazita, segúrate de tener una taza medidora de 240 mililitros y pon tus lechuguitas y tres tazas de esto van a equivaler a una porción de verdura. Entonces, eso es bien importante que lo sepas. Por ejemplo, las espinacas nos han sugerido que podemos comer hasta dos tazas de esto y sería lo mismo que comernos las dos tazas de lechuga. Es bien importante resaltarlo. Si, por ejemplo, tú quisieras comer chayote, media taza de chayote sería lo mismo que comerse las dos tazas de espinaca o las tres tazas de lechuga. Si tú quisieras comer nopal, esta porción de nopales asados sería lo mismo que comerse las dos tazas de espinacas o las tres tazas de lechuga. Si tú quisieras comer jitomate, un jitomate en bola, estas rodajitas que estás viendo que hacen una bolita de jitomate sería lo mismo que una porción de verduras. Los cejotes, amigos, aquí está la porción que podríamos comer. No es tan poquita, creo que es una cantidad considerable y esto sería lo mismo que una porción de verduras. Es lo mínimo que deberías de comer. Por ejemplo, si tú quisieras comer los pimientos, aquí están los pimientos, por fin, los mencioné. Es la cantidad que podrías comer. Una pieza podría ser adecuada o una taza. O sea, acuérdate que tu taza va a ser tu cantidad adecuada. Si tú quisieras comer brócoli, esta es la misma cantidad de brócoli que podrías comer y sería considerada una verdura, amigos. Si tú quisieras comer, por ejemplo, zanahoria, esta es la porción de zanahoria que podríamos comer y sería considerada una verdura. Es bien importante que sepas que los apios también se pueden comer. Estos también, miren qué ricos. Estos apios te los puedes comer bien a gusto y te podrías comer, fíjense, tres. ¿Cuántas piezas son tres? Son seis piezas de apio las que te podrías comer de este tamañito y no habría problema porque es una porción de verduras. Date cuenta que los alimentos son muy saludables y prácticamente todos los alimentos los podemos comer pero siempre va a ser importante que sepamos las cantidades que son apropiadas para nuestro cuerpo. Tú sabes que hago videos encaminados a los pacientes que viven con diabetes y que quieren controlar sus niveles de glucosa pero eso también aplica en los pacientes que no tienen diabetes y que quieren cuidar de su salud. Así es que aprovecha esta información al máximo. Soy la doctora Melisa Tejeda. Si te gustó este video por favor comparte, 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 comparte este video y de igual manera te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que me sigas en mis redes sociales. Recuerda que tengo Instagram, que tengo Facebook, que tengo TikTok y que son dos mis canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melisa Tejeda y mi segundo canal que se llama Melisa Tejeda Podcast. Finalmente, mi trabajo es ayudar a la comunidad que vive con diabetes a tomar las mejores decisiones. Si te gustó este video por favor comparte, comparte, comparte. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Los quiero a todos. Adiós.